Vamos a tratar las perspectivas de reforma del derecho penal económico. Le voy a ceder la palabra a don Jaime Requena Juliani, que es doctor en Derecho, es magistrado especializado en el orden penal y ocupa este cargo en la actualidad en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Es también asesor del Gabinete del Secretario de Estado de Justicia y es punto de contacto de la Red Judicial Europea de Cooperación Penal Internacional. Don Jaime tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar quería expresar mi agradecimiento a Oswald y también a la Universidad Laguna y del Parlamento de Canarias por ofrecerme la oportunidad de participar en estas jornadas. Me corresponde hablar de las perspectivas de reforma del derecho penal económico y lo cierto es que hablar de la reforma de la legislación penal sustantiva es en cierto modo, muchas veces, nadar a contracorriente. Quien haya leído, por ejemplo, el informe del Consejo Fiscal, el actual proyecto de reforma del Código Penal, habrá visto que las primeras cinco páginas se dedican por la Fiscalía a analizar las 25 reformas que ya ha sufrido el Código Penal vigente y a cuestionar la necesidad de una nueva reforma. El año pasado hubo comparecencias de expertos en el Congreso de los Diputados sobre materia de corrupción y derecho penal económico y un poco la tesis que se manteniera que eran imprescindibles algunas reformas procesales pero que la legislación sustantiva en gran parte ofrecería respuesta al menos a las formas de delincuencia más graves. A mí me corresponde aquí sostener casi todo lo contrario. Yo creo que si bien los problemas a los que se enfrenta la justicia española no tienen una causa única, por ejemplo, no deja Caso Afinsa que acaba de ser mencionado, Caso Afinsa procede al año 2006, todavía no hay ni apertura de juicio oral, yo creo, o hay apertura de juicio oral, pero estamos a punto, todavía no ha habido vista, desde luego. Estamos en el auto de procesamiento en sede de apelación contra el mismo, la vista fue en el mes de julio, con lo cual, largo y me lo fíais. No ha habido apertura de juicio oral, sin embargo, la filial americana de Afinsa, sí fue sus integrantes, sus responsables, ya fueron condenados en Estados Unidos con información remitida desde España hace yo creo que por lo menos 8 años, o 7 o 8 años fácilmente, y apenas que en ningún caso serán impuestas seguramente a los que se han condenado en España si es que alguien finalmente resulta condenado. Es decir, las causas, las dificultades a las que se encuentra sometida la justicia española son muchas, pero una de ellas también sin duda es la insuficiencia de la legislación penal sustantiva. Yo me voy a referir a una serie de ejemplos de supuestos que es discutible si son o no son delito en nuestro país, pero que sin embargo tendrían una respuesta continuamente en la mayor parte de los precios de nuestro entorno. Por ejemplo, en el ámbito de la administración desleal, los supuestos de contratación de servicios innecesarios, supuestos de inversiones irracionales, contratación de sobreprecio, concesión de créditos por entidades financieras sin cumplir con los requisitos de, digamos, de solvencia de los prestadarios. Los supuestos en los que se produce la falta de cobro de créditos que habían sido concedidos inicialmente de forma correcta, creación de cajas B, de las que estamos también cansados de ir a hablar, y gestión de las mismas. Estos supuestos son habitualmente castigados en Europa como conductas de administración desleal, pero sin embargo tienen una tipificación, no siempre dudosa, pero muchas veces discutible, con la legislación española. ¿Qué decir del problema de las insolvencias? Es decir, quien se tome la molestia de examinar legislación, estos códigos penales comentados con jurisprudencia, podrá comprobar que apenas existen condenas por delitos de insolvencia punida en España, existe una cantidad muy pequeña, y posiblemente por las dificultades que la legislación sustantiva vigente plantea para poder conseguir una sentencia condenatoria. La regulación de la responsabilidad penal de personas jurídicas, que podría llegar a afectar a algunas entidades financieras. Yo creo que nadie, ni en esta sala ni en ningún sitio de nuestro país, está en condiciones de afirmar con rotundidad cuáles son los presupuestos y las condiciones para que una persona jurídica pueda ser considerada responsable penalmente, lo cual es fuente de inseguridad, tanto para esas propias empresas como para cualquier otro que tenga interés en la cuestión. O, finalmente, los problemas que plantea la recuperación de activos. Esta semana, hoy hay un responsable político que hacía referencia a que lo importante en la lucha contra la delincuencia económica es que se consiga la recuperación de los activos que han sido, digamos, malversados o que han sido adquiridos únicamente por las personas que han participado en la comisión de estos delitos. Sin embargo, en nuestro país no hay un procedimiento de recuperación de activos. Como todo el mundo sabe, todo aquello que no se recupe, no se decomise, como resultado del propio juicio oral, no podrá ser decomisado seguramente jamás. Es decir, si en un futuro aflora patrimonio oculto de una persona que ha sido condenada por un delito, patrimonio cuyo decomiso en su momento no fue acordado, difícilmente ese patrimonio podrá ser decomisado, pero sí podría serlo en el Reino Unido, en Austria, en Suiza o en Alemania o en cualquiera de los países de nuestro entorno. Me refiero intencionadamente a estos cuatro supuestos, administración desleal, insolvencias punibles, responsabilidad penal de las personas jurídicas y recuperación de activos, porque son cuatro de las materias que deberían ser o que van a ser teóricamente objeto de reforma, de acuerdo con el contenido del proyecto de reforma del Código que hay actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados. Se trata de una reforma que parece, o al menos eso anuncia el Gobierno, pretende abandonar la vocación, digamos, simbólica de las últimas reformas del Código Penal, que pretende ser realmente efectiva, pero que en todo caso no deja ser una reforma tímida porque afecta únicamente a estos aspectos parciales del derecho penal económico, aunque ciertamente son aspectos mollares. ¿Cuál es el problema que se nos plantea en nuestro país con las cuestiones de administración desleal de las que venimos oyendo hablar últimamente en repetidas ocasiones? Bueno, la administración desleal como tal no ha tenido regulación en España hasta el Código Penal de 1995, aunque, bueno, esta formación seguramente habría que matizarla. Eso no quiere decir que las conductas de gestión desleal de patrimonio ajeno, es decir, el administrador, aquel que tiene facultad de administración sobre el patrimonio de un tercero y que de algún modo, actuando indebidamente, causen perjuicios a ese patrimonio. Estas conductas, sin embargo, el Tribunal Supremo consideraba que sí eran punibles. Se trata de una doctrina desarrollada a partir de una interpretación del artículo de 252 vigente, que es el delito de apropiación indebida. Ahí, como todo el mundo sabe, junto a la apropiación indebida se hace referencia a la distracción de dinero de valores patrimoniales. El Tribunal Supremo, con una interpretación que se desarrolla sobre todo con relación al caso de la gente atrás, en el que estaba implicado el presidente de Banesto, el señor Conde, llegó a la conclusión de que los supuestos en los que un administrador administra, la vaga la redundancia, valores patrimoniales, elementos fungibles, dinero, en la medida en que se le ha transmitido esa facultad de disposición, se le ha transmitido también en cierto modo el dominio sobre ese efectivo. Es decir, se trata un poco de utilizarla como la diferencia del derecho humano entre el mutuo y el comodato. Y se viene a concluir, bueno, quien tiene el dominio sobre algo no se lo puede apropiar, con lo cual el delito de apropiación indebida no solamente se refiere a supuestos de apropiación indebida, sino también a supuestos de administración desleal. Esta viene a ser la argumentación y la argumentación con la que fue condenado Mario Conde en el caso Argentia de Rastro. El legislador del año 95, en el código penal vigente, intentó solucionar la cuestión tipificando un delito de administración desleal que, sin embargo, prácticamente no se aplica jamás. Y no se aplica jamás justamente porque nos encontramos ante una norma deficiente que no tiene aplicación práctica posible. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque es un tipo penal que se regula como delito societario, cuando la administración desleal no es un delito societario. Se puede administrar deslealmente el patrimonio de una sociedad, pero se puede también administrar deslealmente el patrimonio de un particular o el patrimonio de una anciana con Alzheimer que está ingresada a una residencia de ancianos. Incluso en este último supuesto seguramente se trata de una conducta más grave. En segundo lugar, porque el delito de administración desleal, frente a lo que entendió el legislador del 95, no requiere que se acredite ánimo de lucro. La defensa, por ejemplo, de Mario Conde estaba empeñada en que había que aplicar el delito del artículo 295 porque era consciente de que no se podría aprobar nunca que quien fue finalmente condenado se había enriquecido personalmente con ese dinero malversado. Eso era verdad, pero lo que sucede es que la administración desleal consiste en una gestión indebida que causa perjuicio al patrimonio de un tercero y no requiere realmente que se pruebe el enriquecimiento de esa persona. Quien como administrador celebra un contrato para la prestación de un servicio que no se llega a prestar con medio de un delito de administración desleal por mucho que él personalmente no se enriquezca, por mucho que eso finalmente no vaya a poderse probar. Y el tercer problema que planteaba la regulación aparte del hecho de que era difícil entender cuando se leía, es la referencia al perjuicio económicamente evaluable. Era necesario para que existiera administración desleal, concretar la existencia de un perjuicio que de algún modo se pudiera casi concretar contablemente lo que no siempre es posible como veremos. ¿Cuál es el sentido de la reforma proyectada? Bueno, aquí sí parece que el legislador español parece que en este caso, en esta ocasión, sí parece haberse tomado la situación actual en serio. Se ha optado claramente por incorporar la regulación más efectiva y más amplia que se conoce en el derecho comparado, que es la que procede del parágrafo 266 del Código Penal Alemán. La idea viene a ser la siguiente. Se droga el artículo 295 y se regula de nuevo la administración desleal, pero no ya como un delito societario, sino como un delito exclusivamente patrimonial. Se suprime la referencia al ánimo de lucro, con la idea de que esta cuestión no plantee problemas probatorios verdaderamente insolubles cuando un tribunal se enfrenta a un caso de administración desleal. En los supuestos de inversiones irracionales, contratos imprescindibles servidos, contratos con precios inflados o operaciones de financiación, créditos que no van a ser devueltos, es evidente que quien realiza estas acciones normalmente también se enriquece. Existe habitualmente un kickback por debajo de la mesa y esa persona recibe normalmente un pago, porque si no normalmente no estaría dispuesto a cometer el delito. Pero es verdad que esos pagos difícilmente pueden ser acreditados en la práctica. Y la referencia al ánimo de lucro se convertía realmente en un problema casi insalvable para conseguir condenas por administración desleal. La regulación proyectada incluye o pretende incluir tanto los supuestos clásicos de abuso como los supuestos de deslealtad que integran la administración desleal. Supuestos de abusos y todos aquellos supuestos en los que el administrador, la forma en la que lesiona el patrimonio ajeno es ejerciendo o actuando indebidamente en ejercicio de las facultades de administración, es decir, actuando más allá de los límites de lo autorizado. Por ejemplo, concediendo un crédito que no se ajusta a la normativa de la entidad financiera, celebrando un contrato que no ha sido autorizado, acordando el pago de retribuciones a sus directivos que no ha sido autorizado por órgano que corresponda. O bien, en segundo lugar, se incluye también los supuestos en los que ese perjuicio patrimonial deriva no de esa actuación de abuso, sino de un dejar de velar por los intereses patrimoniales de la entidad. Por ejemplo, los supuestos en los que se deja de cobrar un crédito que ya había sido concedido. La regulación ya ha planteado cierta polémica porque es verdad que el derecho comparado a lo habitual es incluye únicamente una regulación de los supuestos de abuso. Se considera que los supuestos de mera deslealtad son excesivamente amplios, pero quizás en un país como el nuestro y con la experiencia de la regulación del artículo 295 que parecía incluir supuestos de abuso y supuestos de quebrantamiento, el deber de lealtad, parecía quizás arriesgado renunciar a uno de ellos y dar lugar a la interpretación de que se había producido una reducción del ámbito de lo público cuando lo que se pretendía era justamente todo lo contrario. Y una de las cuestiones más relevantes es la modificación de la referencia al perjuicio patrimonial. La regulación proyectada de la administración desleal ya no requiere ese perjuicio económicamente evaluable que tiene que ser contabilizado económicamente. Dos presupuestos, por ejemplo, relevantes. Esa administración desleal, por supuesto, conceder un crédito no autorizado, pero también debería serlo igualmente los supuestos en los que el perjuicio patrimonial no deriva de la concesión del crédito, sino de la falta de cobro del mismo. Es decir, en estos supuestos puede existir un perjuicio patrimonial que todavía no se puede contabilizar contablemente, pero que en todo caso ya se ha consumado. O, por ejemplo, en segundo lugar, como supuestos de perjuicios económicos que difícilmente se pueden contabilizar económicamente, los supuestos de concesión de créditos que sí que van a ser devueltos, pero que no cumplen los requisitos de solvencia exigidos. Por ejemplo, una entidad financiera facilita un crédito a un grupo de amigos que son absolutamente insolventes, un crédito millonario, para que realicen una operación especulativa, un pelotazo inmobiliario, por ejemplo, con el que se enriquecen a la semana siguiente y también disponen de recursos para reembolsar el crédito recibido a la entidad que se lo ha facilitado incumpliendo la normativa interna de la propia entidad. En este supuesto no hay finalmente perjuicio patrimonial porque el dinero es devuelto, pero si existe un perjuicio patrimonial consumado en el momento o por lo menos durante el periodo de tiempo en el que esa entidad financiera ya tiene un crédito, es decir, tiene un agujero en su balance de un elemento que veremos o no si va a ser restituido. En ese momento ya existe un perjuicio patrimonial consumado. Es una situación como la que sucede cuando nos roban la televisión de casa y tres horas después toca el timbre el ladrón y nos la devuelve. Está bien que nos la devuelvan, pero el robo ya se ha consumado anteriormente. Otro supuesto equivalente sería el que yo me refería antes de las cajas B. El supuesto más famoso en la jurisprudencia comparada seguramente es un supuesto de financiación legal de partidos políticos. Se refiere al partido de Angela Merkel. El partido de la señora Merkel tuvo un caso parecido al que está ahora, digamos, al caso Bárcenas de ahora, la aparición de una caja negra en su partido. Hubo una diferencia en aquel supuesto que el contable del partido subió la responsabilidad y dijo que él se había limitado a ennegrecer parte del patrimonio del partido para ponerlo a disposición del partido en la siguiente campaña electoral, pero al mismo tiempo evitar que fuera fiscalizado, le fueran a aplicar las normas de fiscalización que iban a ser aprobadas por el Parlamento Federal el año siguiente. Bueno, el Tribunal Supremo Alemán le dijo que, bueno, creemos lo que usted nos dice, pero en todo caso, en el momento en el que usted está creando una caja negra, un dinero opaco, que la entidad propietaria ni siquiera sabe que tiene a su disposición, está ya usted causando un perjuicio patrimonial que puede ser condenado como administración desleal. La situación es seguramente casi más grave en el caso de los delitos de malversación. Como todo el mundo sabe, los delitos de malversación en España se regulan conforme al modelo que procede el Código Penal de 1948 como delitos de sustracción. El Código Penal vigente está pensando en el funcionario que abre la caja fuerte del Ministerio, coge el dinero y se lo lleva a su casa. Pero esta no es la forma en la que se malversa hoy en día. Como se malversa hoy en día es celebrando contratos, llevándose una parte del contrato o celebrando contratos para que se enriquezcan los amigos. La reforma, por lo que opta justamente es por una regulación nueva de la malversación de caudales públicos, pero entendida como un supuesto simple de administración desleal. Administración desleal que afecta a fondos públicos, que afecta a patrimonio público y a administración desleal que se comete por quienes tienen la posibilidad, digamos, de vincular o obligar ese patrimonio público. La segunda parte a la que me había referido antes, el segundo elemento de reforma en el proyecto de reforma del Código Penal hasta donde entré a mí, es el de los delitos de insolvencia. Seguramente la inclusión de esa modificación se relaciona con el hecho de que la elaboración del proyecto de reforma se produce en un contexto en el que se encontraba en España hace dos años, una situación con graves problemas de insolvencia para las entidades financieras y la conciencia de que realmente no existían mecanismos legales para perseguir las conductas de bancarrota punible, si las podemos llamar así. ¿Cuál es el problema que hay que plantear nuestra legislación sustantiva? Pues el problema es que cualquiera que se toma la molestia podrá comprobar que la regulación vigente es prácticamente idéntica a la regulación que incluía el Código Penal de 1848, a pesar de que parece que ha llovido bastante desde que aquel texto legal fue aprobado. Solamente se regulan en nuestro país dos conductas de bancarrota punible, el alzamiento de bienes y los supuestos de causación o agravación dolosa de la insolvencia. El alzamiento de bienes no aparece definido ni en el Código Penal ni en la ley concursal. Si leen los comentarios al Código Penal de 1848 de Pacheco, él ya decía entonces, como un visionario decía, el alzamiento decía no está definido en las leyes modernas, lo decía en 1848. Bueno, pues tampoco está definido en las leyes postmodernas del siglo XXI. Y añadía él, alzarse, decía, es algo tan claro que no requiere ciertamente definición. Y decía, alzarse es huir llevándose lo que pertenece a los acreedores. Pacheco en 1848 pensaba que la quiebra fraudulenta se cometía por el comerciante que cogía el dinero de su empresa, lo metía en una maleta, agarraba a su mujer y salía corriendo en un barco de vapor hacia Sudamérica a ocultarse allí. Pero esa no es la forma en la que se comete un delito de bancarrota punible en el siglo XXI. Y el tener una legislación como esta ciertamente dificulta la posibilidad de perseguir ese tipo de comportamientos. Lo mismo ocurre con los delitos de quiebra fraudulenta. El Código Penal vigente se limita a decir que comete quiebra fraudulenta quien causa o agraba dolosamente la insolvencia. No es decir mucho, porque solo faltaba que el culpado fuera a ser quien no la ha causado el agravado. Pero realmente causar una insolvencia no necesariamente tiene por qué generar responsabilidad penal. ¿Cuántos empresarios fracasan en sus aventuras empresariales y no por eso están cometiendo ningún delito? Es decir, tenemos una legislación que cuando dice algo se refiere a una conducta que hoy en día no forma parte, digamos, de las conductas previsibles en nuestra sociedad y cuando quiere regular la quiebra fraudulenta no dice nada. Es decir, no concreta exactamente cómo se pueden cometer este tipo de delitos. Aquí la intención del proyecto gubernativo parece haber sido o es la de establecer una separación clara entre los delitos de insolvencia y los delitos de frustración de la ejecución que en la legislación actual aparecen entremezclados. ¿Cómo se pretenden perseguir los supuestos de quiebra fraudulenta? Bueno, pues se ha modificado radicalmente el planteamiento. En primer lugar, se ha pretendido evitar el primer problema que planteaba la legislación vigente y es el hecho de que el delito de quiebra fraudulenta solamente se podía cometer por el concursado. Cuando sucedía que en la mayor parte de las ocasiones, como no existía ya patrimonio que liquidar, la declaración del concurso no llegaba a producirse, con lo cual ni siquiera teníamos nunca autor idóneo. Por lo que opta aquí en la legislación, el proyecto de reforma es, bueno, que el delito no solamente se pueda cometer por el concursado sino por cualquiera que se encuentre en situación material de concurso, por aquel que se encuentre en situación de insolvencia actual o inminente. Y en segundo lugar, regulando una serie de conductas que se consideran conductas o que se definen por algo como conductas peligrosas por quien se encuentre en situación de insolvencia. Es decir, para poder condenar el punto de quiebra punible, yo no tendré que acreditar que se ha producido una agravación dolosa de la insolvencia que ha tenido que ser declarada. Es decir, no hará falta probar la conexión causada entre el resultado de insolvencia y la conducta, sino que bastará con que podamos probar que quien se encuentra en situación real de insolvencia material ha desarrollado alguna de las conductas peligrosas y como tales define el Código Penal. ¿Cuáles son? Bueno, por una parte, conductas que suponen una disminución de la garantía patrimonial de los acreedores. Ocultación o destrucción de bienes. Gastos innecesarios. Si un empresario, quien sea, decide dar una vuelta al mundo o en hoteles de Galujo o comprarle a su hijo un edificio de pisos en la calle Serrano en Madrid, lo puede hacer, pero no puede hacerlo si se encuentra en situación de insolvencia actual o inminente. Operaciones de venta pérdida sin justificación económica o participación en actividades especulativas sin justificación económica. Se trata de algunas de las, digamos, de los códigos a través de las cuales habitualmente se producen operaciones de vaciado patrimonial de las empresas. Se trata de decir, si yo consigo acreditar que se han producido este tipo de operaciones sin justificación económica y que existe una situación material de insolvencia, ya con eso tengo suficiente para conseguir una condena por el nuevo delito de quiebra punible. O igualmente los supuestos de simulación de simulación de créditos. Y en segundo lugar, las conductas en las que no directamente se produce una disminución de la garantía patrimonial, pero sí se dificulta gravemente mediante una actuación ilícita las posibilidades del acreedor de conseguir la satisfacción de su crédito. Es el supuesto habitual en el que se produce el concurso o se produce la situación de insolvencia y ha desaparecido la contabilidad o han desaparecido los soportes contables y realmente existen serias dificultades para poder rastrear cuál es el patrimonio sobre el que teóricamente deberían hacerse efectivos esos créditos. Pues bien, la idea es, cuando se producen cualquiera de estas conductas y el sujeto se encuentra en situación material de insolvencia, con eso tenemos suficiente para declarar ya su responsabilidad penal. Si además podemos probar la conexión causada entre la conducta y la situación de insolvencia, ello simplemente supondrá o habría la posibilidad de aplicar una agravación de la pena. Otros supuestos de penas agravadas han sido previstos para los supuestos de causación de perjuicios por encima de 600.000 euros, causación de perjuicios a una pluralidad de acreedores o los supuestos en los que quienes son perjudicados son en su mayoría créditos que pertenecen a la hacienda pública o a la tasa original de la seguridad social. Se ha ampliado también la protección o se pretende también ampliar la protección de los acreedores. En el siguiente sentido, como todo el mundo sabe, la realización de pagos indebidos o cuestión de garantías cuando se realiza por quien se encuentra en situación de concurso es delictiva cuando se trata de actuaciones no autorizadas y lo que se pretende con la reforma es adelantar esa protección penal al momento en el que, sin haberse producido todavía la declaración de concurso, el sujeto sin embargo se encuentra ya en situación materia de concurso, en insolvencia actual o inminente. Como decía antes, se ha pretendido establecer una separación entre los delitos de quiebra punible, de insolvencia realmente y los delitos de frustración de ejecución que actualmente están mezclados. Como todo el mundo conoce, el delito de alzamiento de bienes es en parte un delito de quiebra punible, es un delito digamos de bancarrota, pero incluye también un supuesto de frustración de la ejecución en su apartado segundo. Son delitos que realmente tienen un fundamento muy diferente. La quiebra punible, la bancarrota punible, se refería a conductas de creación de una situación de insolvencia aparente. En el caso de la frustración de ejecución lo que se sanciona es la frustración de la ejecución, sea o no sea el sujeto solvente, eso ya pasa a ser irrelevante. Lo que se ha pretendido con la reforma es separar de forma más nítida esos dos grupos de conductas delictivas e incluir dentro de los supuestos de delitos de frustración de ejecución los supuestos de ocultación de bienes. España debe ser actualmente uno de los pocos países, es seguramente el único país en el mundo occidental, pero uno de los pocos países del mundo en el que mentir u ocultar deliberadamente el patrimonio en el contexto de un procedimiento de ejecución, incluir un procedimiento de ejecución judicial, no solamente no es delito, sino que es lo que se espera que el deudor haga cuando es ejecutado. En cualquier país de nuestro entorno, cuando alguien se lo llama y se le dice, usted digamos tenía derecho a defenderse hasta que ya ha sido condenado. Ahora que ya ha sido condenado y va a ser ejecutada la condena, si es una condena civil o una condena penal, tiene usted que ofrecer una cierta colaboración. Si usted oculta cuál es el patrimonio sobre el que podemos ejecutar el crédito de su acreedora, que usted ha sido condenado a pagar, usted ya no se está defendiendo, lo que está haciendo es cometer un delito. Este planteamiento se incorpora también al proyecto de reforma del código penal, es decir, la ocultación de bienes o la facilitación de listados incompletos de bienes por quien se encuentra sometido a un procedimiento de ejecución pasará a ser una conducta delictiva. La tercera cuestión a la que me quiero referir es el problema de recuperación de activos. Como dije antes, en nuestro país no existe realmente un procedimiento de recuperación de activos, existen serias dificultades para poder iniciar actuaciones de recuperación del patrimonio amasado por el delincuente a partir de esa actividad delictiva, lo que ciertamente es especialmente importante para perseguir delitos económicos o para que para que al delincuente económico, digamos, no le valga realmente la pena de esa actividad delictiva. Con algunos ejemplos, por ejemplo, actualmente, si un delincuente fallece, imaginemos que el autor de una trama delictiva, la cabeza pensante de la trama de Afinsa, antes de ser condenado, falleciera, pues su patrimonio no podría ser recomisado, porque no va a poder ser condenado y no va a poderse dictar una sentencia en la que se acuerde también el comiso de sus bienes. O, por ejemplo, el supuesto en el que la persona contra la que se iba a dirigir el proceso penal simplemente huye, se sustraen de la justicia y ya por esa circunstancia no puede ser juzgada. Eso también imposibilita el inicio actualmente en España de un porcento de recuperación de activos. ¿Cuál es el sentido aquí de la reforma proyectada? Pues la reforma ha utilizado o ha aprovechado la aprobación de la nueva directiva de recuperación de activos de este mismo año, aprobada en 2014, se ha adelantado y ha utilizado algunos de los instrumentos que ocupó la directiva para incluirlos en la reforma del código penal. ¿Cuál es el sentido aquí de la reforma? En primer lugar, el de una ampliación radical de los supuestos que autorizan el comiso ampliado. Como todos saben, el comiso ampliado hace referencia a la posibilidad en algunos supuestos de decomisar no solamente los bienes que acreditadamente proceden del delito por el que el sujeto es condenado, sino también bienes que proceden de una actividad delictiva anterior y realmente no condenada, pero análoga a aquella por la que se dicta la condena. Como un ejemplo, cuando se produce una trama delictiva, por ejemplo, un grupo organizado que trafica con drogas o una trama de delincuencia económica compleja, llega un momento en que se puede concretar que parte de los activos de la organización criminal proceden de determinadas operaciones delictivas que son declaradas probadas, de la operación A, de la B y de la C. Hay otras operaciones que a lo mejor no pueden ser absolutamente esclarecidas, pero lo que sí queda claro en ese supuesto es que el patrimonio millonario de que pasan a ser titulares los sujetos acusados no responde a nada que sea conocido, es decir, que existe una desproporción absoluta entre los ingresos previsibles de la actividad lícita de estas personas y el patrimonio que realmente tienen a su disposición. Pues bien, en esos supuestos, en algunos casos, en algunos supuestos delictivos, es posible abrir supuestos de comiso ampliado y extender el comiso a, digamos, la totalidad de ese patrimonio. ¿Cuál es la idea de la reforma? Por una parte, ampliar el catálogo de delitos que utiliza el comiso ampliado incluir aquí los supuestos de delitos patrimoniales cometidos por grupos organizados o delitos patrimoniales cometidos con profesionalidad, los supuestos de aceptación y supuestos de blanqueo. En segundo lugar, asumir definitivamente que el comiso realmente no es una pena sino que realmente es una consecuencia civil. No es una pena porque, como ha dicho el TN de los Derechos Humanos, no es proporcionado a la gravedad del delito, es proporcionado al importe del beneficio obtenido por la actividad delictiva. ¿Eso qué significa? Significa que en el comiso podríamos aplicar reglas civiles de valoración de la prueba. Es decir, no hace falta aplicar las presunciones siempre a favor de reo que operan en la jurisdicción penal, sino que podemos también, en este caso, aplicar presunciones en contra, en este caso, del acusado. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, en las reformas se incluyen, como dije antes, los supuestos en los que se acredita la desproporción entre el patrimonio del que es titular la persona que ya ha sido condenada y, por otra parte, lo que serían los ingresos lícitos que podrían proceder de su actividad ordinaria. En segundo lugar, los supuestos, por ejemplo, de ocultación de patrimonio a través de personas interpuestas, a través de testaferros, o a través de paraísos fiscales, territorios de nula tributación, supuestos de transferencia de activos a través de operaciones económicas que no tienen realmente sentido económico o sentido legal alguno, pero que sí, ciertamente, dificultan el rastreo del origen de esos activos. Estos podrán ser utilizados como indicios en un proceso, digamos, de comiso ampliado contra un delincuente en estos supuestos. Se incluyen también supuestos de comiso sin condena. Esto que lleva a veces las manos a la cabeza de algunas personas es habitual realmente en todo el mundo. Se trata de la posibilidad de que cuando, en determinadas circunstancias, cuando no se puede iniciar un proceso condenatorio por fallecimiento de la persona que es acusada, por fuga de esa persona, se pueda, sin embargo, iniciar un procedimiento para el comiso de los bienes que presumiblemente proceden de la actividad delictiva por la que, inevitablemente, no va a poder ser condenado. También se revisa la regulación del comiso de bienes en poder de terceros. Habitualmente, quien amasa un patrimonio formidable a través de esa actividad delictiva, transfiere esos bienes a una tercera persona para que el comiso de la recuperación resulte más difícil. La legislación actual obliga a probar que ese tercero no es de buena fe. El planteamiento ahora ha sido modificado. Se trata de decir, siempre que el adquirente conoce, porque se puede probar, o al menos podemos probar que tuvo motivos para sospechar que los bienes eran de origen ilícito, se podrá iniciar el procedimiento del comiso. Y, es más, tendré derecho a presumir que conocía que se trataba de bienes de origen ilícito siempre que la adquisición haya sido gratuita o haya sido con una contraprestación de valor inferior al precio del mercado. Y, finalmente, lo que resultaba imprescindible, la previsión de un procedimiento autónomo de comiso. Es decir, la posibilidad de que el comiso no tenga que ventilarse obligatoriamente en el proceso penal, sino que pueda abrirse un procedimiento autónomo del comiso en un momento posterior, por ejemplo, cuando aflora nuevo patrimonio de la persona que anteriormente ya fue condenado por el desarrollo de su actividad delictiva. Y la última cuestión, no sé si estoy en tiempo, apurado, una brevísima referencia a la modificación del régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas. La responsabilidad penal de personas jurídicas fue introducida en nuestra legislación en el año 2010. Parece mentira que resulte necesario modificarla cuatro años después, cuando realmente ni siquiera, yo creo que ha llegado a ser aplicada en la práctica más que en una o dos ocasiones, y que era más que en supuestos de conformidad. ¿Por qué resultaba necesario modificar esta regulación? Voy a ilustrarlo con dos afirmaciones. La Fiscalía General del Estado, en una circular, había llegado a interpretar que la regulación vigente era una regulación de tipo vicarial, como la de Estados Unidos. Es decir, que cuando se cometía un delito dentro del seno de una organización empresarial, y de algún modo la empresa se había beneficiado, eso automáticamente generaba responsabilidad penal para la empresa. Un sistema de responsabilidad vicarial y de responsabilidad subrogada. Esto interpretaba la Fiscalía General del Estado en España. Sin embargo, en las evaluaciones internacionales que hizo OCDE, de la regulación de la responsabilidad de personas jurídicas, ellos interpretaban todo lo contrario. Interpretaban que el régimen era tan oscuro que ni siquiera iba a ser aplicado en supuestos de culpa grave o defectos de la organización de las empresas por los tribunales españoles. La misma regulación era interpretada por dos instituciones teóricamente cualificadas y solventes con un sentido radicalmente distinto. Era imprescindible aclarar cuál era el fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por lo que parece que se opta por el legislador y se opta en el proyecto gubernativo, es por un régimen de responsabilidad por culpa. Es decir, responsabilidad fundamentada en el defecto de organización de la empresa. Lo que se le dice a la empresa es que usted tiene, cuando existen determinados delitos que se pueden ver facilitados en su comisión por la propia dinámica de la actividad de la empresa, por ejemplo, un delito medioambiental por una empresa química, un delito de estafa por una entidad financiera, un delito de blanqueo por una entidad financiera. Cuando existe ese peligro, usted tiene obligación de disponer una estructura y un programa interno de prevención para, de algún modo usted, controlar su propia organización, detectar y evitar que se cometan esos delitos. Si ese sistema de prevención es un sistema razonable y, aun así, usted no puede evitar que alguno de sus operarios cometa un delito, bueno, pues usted, digamos, podrá ser absuelto. Si sus operarios cometieron un delito y ese sistema de prevención no existía o era claramente ineficaz, usted, entonces, su empresa como tal, podrá ser condenada independientemente de la responsabilidad penal también del sujeto individual que había participado en la comisión del delito. La regulación proyectada mantiene la diferencia que incluya la regulación vigente según se trata de delitos cometidos por los operarios, por los dependientes o delitos cometidos por órganos de administración. En el caso de los, digamos, de los dependientes, la empresa puede evitar su responsabilidad si prueba que disponía de un sistema de prevención eficaz que, en algún momento determinado, pudo ser eludido. En el caso, digamos, de la cúpula de administración de una empresa, si el delito es directamente organizado por ellos, aquí, difícilmente, la empresa se puede desconectar del delito cometido. Podría hacerlo siempre y cuando esa empresa hubiera dispuesto un plan de prevención, hubiera dispuesto, además, de un organismo independiente de fiscalización de la actuación del órgano de administración que tuviera poderes y una autonomía suficiente como para poder fiscalizar realmente la actividad del órgano de administración y, además, se pueda comprobar que, efectivamente, el delito se ha cometido eludiendo torticeramente mecanismos de control que, en principio, eran serios y era previsible que fueran eficaces. La reforma opta también por extender la responsabilidad penal a las sociedades estatales públicas. Como es evidente, como todo el mundo conoce, el Estado, digamos, no se puede condenar a sí mismo y por eso se excluye de responsabilidad penal a los empleos públicos empresariales. Pero las sociedades mercantiles públicas, es decir, las sociedades propiedad o participadas por el Estado, sí podrán ser condenadas cuando participen en el desarrollo de algún tipo de... se les considera responsables de alguna actividad elictiva. Se prevén únicamente límites para el supuesto, digamos, de empresas públicas y las podemos llamar así que desarrollen actividades relacionadas con la prensa de un servicio público. En este caso, lo que se ha previsto es limitación en cuanto al régimen de sanciones que se puedan imponer. Se les podrá imponer una multa pero no se les podrán suspender sus actividades o se las podrá disolver. Se trata, por ejemplo, de que la empresa de aguas de Tenerife, si fuera condenada, no pueda ser disuelta porque nos dejaría a todos sin suministro de agua potable, ¿no? Pero sí se le podría condenar y se le podría imponer una pena. La reforma, simplemente, ya sé que cuando te lo concluyo, incluye un precepto que ha sido objeto de duras críticas pero que no sabemos si sobrevivirá la tramitación parlamentaria. La previsión de un supuesto de responsabilidad penal para los gestores de las empresas por no haber implementado un sistema de estos de comprar, un sistema de prevención cuando de algún modo esto ha facilitado una actividad delictiva en el seno de la empresa. La idea es la siguiente. Si en el seno de una empresa alguien desarrolle una actividad delictiva, por ejemplo, el trabajador de la entidad financiera para conseguir su bonus estafa a unos cuantos inversores que no están suficientemente cualificados o que están digamos, están desprevenidos, comete estafas, se beneficia a él y se beneficia la entidad para la que él trabaja. Él, evidentemente, es condenado como autor de la estafa. La entidad, la empresa, será condenada o no según dispusiera, ¿no?, de un sistema de prevención razonable, eficaz, etcétera. Si no existe sistema de prevención, los gestores de la empresa serán condenados por existencia del sistema de prevención. Si existía o no y ellos a su vez conocían y de algún modo toleraban la actividad, también, por supuesto, serían condenados como garantes por la participación en el delito cometido. Yo creo que el proyecto de reforma sí que incluye un cambio de tendencia respecto a lo que han sido reformas anteriores. En estos cuatro apartados a los que se refiere la reforma del Código Penal se ha, digamos, se ha intentado abandonar esa vocación que decía yo antes de reformas simbólicas, reformas que parecía que estaban destinadas a contentar a alguien, no se sabe muy bien a quién, pero a ser dudosamente eficaces en su aplicación práctica. Parece que ahora, digamos, se está intentando y se está iniciando el camino contrario. Se está optando por incluir regulaciones que en el contexto europeo se han revelado ya como eficaces para luchar contra determinadas formas directivas. En todo caso, sí que siento que se trata de una reforma tímida porque afecta únicamente a estas, digamos, cuatro materias a las que yo he hecho referencia ahora en cual digas y no incluye una regulación de los delitos bancarios o delitos bursátiles que también están seguramente necesitados de reforma en nuestro país. Muchísimas gracias por no haberme extendido demasiado en el tiempo. Gracias, José. Gracias. Muchas gracias por esta interesante exposición de los cambios que va a suponer esta reforma del Código Penal que creo que nos habrá interesado a todos porque me ha interesado mucho conocerlo. Abrimos como señala el programa un turno de preguntas un coloquio preguntas a los que nos acompañan en la mesa a los ponentes yo sí quería preguntarle a Jaime precisamente en relación al delito societario que no sé si por intentar abreviar y hacernos la exposición más corta o porque yo no lo he entendido bien parece que ese delito se configura como un mero delito formal no necesita ningún tipo de resultado realmente y que además se configura también como una especie de norma penal en blanco o sea no viene a establecer una tipología demasiado precisa de cuáles son las actuaciones en las que se puede incidir y por experiencia propia con mi presidente en determinadas causas una de las digamos medios de defensa que tienen los directivos en estos delitos de societarios es que el juez no puede entrar en el gobierno o en la libertad de decisión de una empresa entonces no sé de qué manera queda configurado por lo menos en lo que está en lo que está proyectado luego ya se verá lo que se lo que se apruebe pero ¿te refieres en la administración desleal o en las o en las insolvencias en la administración desleal en la administración desleal por lo que se opta es por regularlo como un delito patrimonial y no como un delito societario que sea digamos parte del problema que planteaba la legislación vigente es verdad que no se concretan de qué forma se puede administrar deslealmente el patrimonio de una sociedad pero porque realmente es casi imposible quintaesenciar el modo en el que eso se puede llevar a cabo no es como si se pretendiera concretar cómo se puede cometer el hurto o cómo se puede cometer el robo realmente por lo que se opta en el modelo de regulación que se propone es por incluir los dos supuestos clásicos de abuso y de deslealtad el abuso hace referencia a los supuestos porque hablamos de admisión desleal es delito cometido en perjuicio de la propia entidad en perjuicio del patrimonio social de los recursos de la propia empresa normalmente el patrimonio administrado por una parte supuestos de abuso es decir supuestos de actuaciones no autorizadas por ejemplo el pago de retribuciones no autorizadas concesión de crédito que también ha sido muy habitual incumpliendo una normativa aprobada por el órgano que la tiene que aprobar contrataciones de servicios que no cumplen los requisitos o que no habían sido acordadas por el órgano que tenía que acordarlos y luego por otra parte los supuestos de dejar de velar por los intereses patrimoniales de la entidad y aquí se trataría digamos de ofrecer posibilidad que se sancionen también los supuestos en los que el administrador actúa dentro del ámbito de las facultades de administración que tiene conferidas pero realiza una actuación que no reporta ningún beneficio únicamente perjuicios al patrimonio social es decir a mí me han autorizado para celebrar determinado tipo de contratos y contrato un tercer servicio de limpieza que realmente corresponde a una empresa que ni siquiera seguramente va a prestarlo porque realmente el servicio ya es prestado directamente por otra es decir tanto los supuestos de abuso de actuación fuera de los límites del poder como los supuestos de dejar de velar por los intereses patrimoniales ajenos es aquí seguramente donde se van a plantear las mayores críticas a la regulación el carácter excesivamente amplio y que permitiría teóricamente sancionar conductas se va a decir que no deberían serlo ese peligro es cierto que existe de hecho esa regulación que por cierto el código en alemán ha sido muy cuestionada en Alemania pero realmente la posibilidad de decir realmente la regulación vigente ahora mismo en España la referencia a la distracción es todavía más indeterminada y tampoco se ha aplicado de una forma muy clara es decir es realmente difícil concretar ir tasando los supuestos de gestión desleal que tienen que ser sancionados sería imposible ofrecer una numeración esa realmente por ejemplo la técnica del código penal de los códigos penales del siglo XIX y realmente no permite es decir cuando tú tienes una numeración de conductas delictivas al final siempre el caso práctico que tú tienes no corresponde a ninguno de los 200 ejemplos que prevé la ley siempre es posible matizar la conducta y evitar que sea subsumible en una de esas en concreto por eso digamos se opta por la regulación clásica en todos los países europeos abuso y quebrantamiento de deberes de velar por el patrimonio administrado pero es verdad que es un tipo relativamente abierto gracias aplausos